El primer poder del Padre nuestro, usted como yo, lo encontramos en la oración que Jesús enseñó a sus discípulos, a sus seguidores a hacer, como dice ahí, está en su mano la tarjeta de los siete poderes del Padre nuestro, que mucha gente desconoce, cuando dijo así, que cuando orásemos, cuando hiciéramos nuestra oración, nos pusiéramos en el lugar que Dios más desea que todo ser humano ocupe y asuma esta posición. No de miembro de una iglesia, de una religión, no una posición social o estatus, incluso eclesiásticos en la propia obra de Dios. Pero que uno asuma, independientemente de su clase social, de su edad, nacionalidad o cantidad de conocimientos que tenga bíblicos o humanamente hablando, científico, político o económico. Que todo ser humano asuma la posición que Dios más desea, que todo ser humano asuma la posición de hijo, de hijo, de hijo. Y oraréis así, está en su mano, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Paremos aquí, por favor. Mire, para que yo llame a Dios de Padre, yo tengo que ser hijo. ¿Quién puede llamarte de Padre? ¿Quién puede llamarme de Padre? ¿Cualquiera? No, solo mis hijos me pueden llamar de Padre. Solo tus hijos le pueden llamar de Padre. Solo usted puede llamar a sus padres de Padre. El vecino, el primo, no puede. ¿Por qué? Porque es algo muy íntimo, algo muy personal. El primero poder del Padre nuestro es, míreme a mí, por favor, es que uno asuma la posición de hijo. Esto no es una idea ligera, inteligente, buena. Esto no es una idea, esto no es una sugerencia. Es un orden del Señor Jesús. Que usted asuma la posición de hijo. Porque nadie lo puede hacerlo por ti. Ni el propio Dios puede asumir esta posición por nosotros mismos. Porque Él no nos obliga a ser obedientes, temerosos, fieles, fervorosos, perseverantes, gratos. Son calidades, son atributos que cada uno tiene que cultivar adentro suyo. Que es un proceso, sí. Que uno tiene, unos tienen más dificultad, otros más facilidad. Puede ser, pero todos, todos, todos los seres humanos. Puede y tiene y debe ser hijo de Dios. ¿Cómo así ser hijo de Dios? ¿No somos todos hijos de Dios? No. Jesús fue la persona que más habló que existen los hijos de Dios, de la luz. Y existen los hijos de las tinieblas. Y Él dijo la palabra incluso, diablo. Que es feo, es obvio. Que desagrada, es obvio. Pero que es una verdad. Y por eso que Él concluye este primer poder diciendo, Sí, llámeme de padre. Llámelo de padre. Asuma su posición de hijo. Pero, tenga la conciencia que Él está en el cielo. En otras palabras, quien depende de quien, somos nosotros de Él y no Él de nosotros. Y lo debemos hacerlo para acá en la tierra, santificar. Está ahí, santificado sea tu nombre. Entonces, vamos por parte. Este primer poder, míreme a mí por favor. Me da el derecho de hacerme hijo de Dios. Independientemente de quien sea, de mi estatus, oposición social o tiempo de iglesia. Usted que está acá por la primera vez hoy. O regresando hoy después de muchos años apartados. Míreme a mí por favor. En el evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12. Jesús dijo así. Pero a todos los que le recibieron a Jesús, a todos que recibieron a Jesús, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Aquí está la prueba que, ni todos son hijos de Dios. Pero a todos que a Él reciben, como su Señor, como su Salvador, como su ejemplo, su Dios, su hermano mayor. A quien yo debo seguir como ejemplo. Pues Jesús fue las primicias de Dios. La roca de salvación que sostiene toda presión. Y todos, Él es el árbol, como meditábamos domingo pasado. Y todos los pámpanos que están en Él, deben llevar fruto. Poco fruto. O mucho fruto. Mucho fruto. Aquí el Espíritu Santo revela que, todos que reciben a Jesús como su Señor y su Salvador. Dice ahí el texto sagrado. Recibieron el derecho. Pero yo soy un pecador. ¿Qué derecho tengo yo? Yo soy pecado. Es verdad. Todos pecamos. Y no piense usted. No se engane usted pensando que solo peca. Quem adultera, quem roba, quem miente, quem mata. No. Hay otros pecados, como fue mencionado a minutos atrás. El rencor. El juzgar. El murmurar. La idolatría. La blasfemia. Como señales que hemos acá exibido. Y que mucha gente de iglesia. Conocedores de la Biblia Sagrada se deram cuenta. Yo no me he bautizado en las aguas. Personas que se bautizaron en las aguas. Pero aún nutrien resentimientos. Rencores. Sentimientos de venganza. Pero decían. Se titulaban cristianos. Fueron bautizados en las aguas. Pero no bautismo de arrepentimiento. Jesús dijo que vino a llamar al pecador para bautismo. ¿Qué bautismo? ¿De una iglesia? ¿De una religión? No. Con Dios no tiene esto de iglesia, religión, obispo, pastor, obrero, miembro, rico, pobre, bueno, malo. Con Dios hay. Los que lo reciben. Como está escrito ahí. Y a estos les da el derecho. El poder. De hacerse hijos de Dios. ¿Por qué? Porque se arrepienten. Jesús dijo. Yo vine a llamar. Los pecadores. Al arrepentimiento. En otras palabras. Cuando el pecador se arrepiente. Él abandona el pecado. Entonces él guarda un rencor. Se le nutre un sentimiento de venganza. Él entrega esto. Él sepulta esto. En su bautismo. Personas que habían sido bautizadas en las aguas. Pero no bautismo de arrepentimiento. Y por eso. Estas personas nutrían estos sentimientos. Estas personas aún bautizadas. Supuestamente en las aguas. Pero no arrepentidas. Practicaban la idolatría. Creían en Dioses que no son Dioses. En los Dioses inventados por hombres. Por religiones. Inspirados por Satanás. Porque Satanás sabe lo que está escrito en la Biblia Sagrada. Que los que oran y adoran y creen en los Dioses hechos por manos humanas. Que tienen ojos que no ven, boca que no habla, oídos que no oye, manos que no tocan y pies que no caminan. Se vuelven semejante a ellos. Y no tienen vida. Satanás sabe lo que está escrito en la Biblia. Y induja a estas personas al pecado de la idolatría. Practicar la hechicería. La brujería. Creer en magia. ¿Cómo puede una persona que se dice ser hijo de Dios creer que una cinta roja, cinta que se dice una pusera, algo roja, le va a proteger de algún mal de envidia, de mal de ojo o de malas vibras? Por lo contrario, va a atraer porque esto no es fe. Esto se llama amuleto. Esto se llama, ¿cómo se diría? Un amuleto. Esto se llama de todo menos de fe inteligente. Como uno, por ejemplo, que se dice bautizado en las aguas y aún se deja llevar o esclavizar por la adicción de los ruegos. No es adicto al tabaco, a las drogas, a la bebida alcohólica, pero los ruegos, los bingos, casinos. No es justo esto. Dios condena que usted ponga el sudor de su frente en algo como los ruegos de azar. Ah, pero es un bingo. Ah, pero es un ruego que no va a ser mal a nadie. Pero esto demuestra que su fe no está en él, no está en sus promesas. Que usted quiere ganar dinero en ruegos. Usted tiene que creer que la promesa de Dios de le prosperar va a venir por trabajo de sus manos, como está escrito. Que bendicirá las obras de nuestras manos y nada nos faltará. Y cuando uno pone la fe en los ruegos, sea bingo, sea casino, sea ruegos, cual sea, para tentar ganar o tentar resolver algún problema económico que en realidad no va a resolver. Porque aunque gane mucho dinero, como mucha gente que ganó dinero y no necesitó jugar en el bingo, solo usar una propia fe. Pero aún así, si usted usa la fe solo para conquistar dinero y no honra a Dios, este dinero le va a conducir a la destrucción. Como mucha gente que llegó a la iglesia con una mano adelante y otra de atrás, prosperaron y pusieron su confianza en el dinero y sacaron su confianza de Dios. Hoy tiene mucho dinero. Tiene muchas cosas. Pero son vacías. Vacías. No tiene tiempo para las cosas de Dios. Porque hoy tiene mucho trabajo, tiene mucho negocio, tiene empleados, tiene esto, tiene el otro. Dios promete prosperar. Pero lo que Dios no acepta es que usted divida su confianza, su fe entre Él y el dinero. Entre Él y las cosas. ¿Me explico? Así que hay personas que desafortunadamente se engañan pensando que porque vienen a la iglesia, tienen una sagrada Biblia, saben orar al Padre Nuestro. Pero no basta saber orar al Padre Nuestro. Yo tengo que saber los poderes que hay en el Padre Nuestro y mis responsabilidades para que el Padre Nuestro sea Padre mío. Y en el singular. ¿Me explico? Padre mío, mi Padre. Jesús llamó a Dios de mi Padre. Varias veces. Si usted no sabe, Jesús repitió varias veces. Yo vine a hacer la voluntad de mi Padre. Mi comida y mi bebida consiste en hacer la voluntad de mi Padre. Y Él repitió la palabra, mi Padre, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Incluso fue la bomba que los enemigos usaron para condenarlo a la muerte cuando le preguntaron. ¿Y tú? ¿Eres Hijo de Dios? Y Jesús dijo, sí, yo soy. Él es mi Padre. Y vine para hacer su voluntad. ¿Ves? El mal sabe, odia a los que asumen su posición de hijo. Porque cuando usted asume su posición de hijo, usted demuestra esto en sus palabras, en sus acciones, en sus decisiones, en sus prioridades. Usted prioriza a Dios. Más que a sí mismo, más que personas, más que problemas, más que objetivos, más que cosas, más que posición social, más que conquistas. Su carácter santifica su nombre, porque usted es verdadero. Usted cumple con sus obligaciones. No solo sociales, pero primeramente espiritual. Perdonando quien le odia, orando por quien le persigue. Patrocinando la obra de Dios y se dejando usar por él, dando su testimonio. No, apenas con palabras, pero con actitudes. Entonces, cuando él dice, lea por favor, no se duerma. Pero a todos los que le recibieron, solo a los que le recibieron. A los que no le recibieron, no les fue dado el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Pero a los que le recibieron, sí. Dios le dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, leen vos altos seres de su agrado, por favor. A los que creen en su nombre. ¿Ves? ¿Quieres creer en el original? No es. Ah, creer en Dios. No es como decir, yo tengo fe en Dios. Creer en Dios. Significa entregarse, echarse sobre sus brazos. Creer que él le va a sostener. Y usted entonces se entrega por entero. Entrega junto con su vida. Usted entrega su pasado. Usted entrega su presente. Y su futuro. Cuando usted asume el primero poder del Padre Nuestro. De llamar a Dios de Padre. Entonces, usted pasa a tener condiciones de santificar su nombre. Porque usted empieza a quitar de su manera de pensar. De su manera de hablar. De su manera de vivir en detalles. En absolutamente todo. Hasta su manera de vestirse. Hasta su manera de caminar. Hasta su manera de caminar. Creer en Dios. Todo cambia. No que usted quiera demostrar algo a alguien. No, no es para eso. Usted lo hace porque usted santifica su nombre. Antes usted andaba a cabez barra. Ahora usted anda a cabeza cerquida. Alta. Con definición. Usted no pierde tiempo con cosas banales. Cosas vacías. Cuando usted va de compras, por ejemplo. Usted va sabiendo lo que usted quiere. Así que usted no pierde tiempo. Porque usted sabe que su tiempo vale. Y vale mucho. Cada segundo. Cada minuto. Cada hora. Vale mucho. Para las personas. Hombres de negocio. Tiempo es dinero. ¿Verdad? Para nosotros. Tiempo son almas. Yo voy cuidar de la mía. Y voy dar la oportunidad a los míos y a otros. De también conocer a mi Señor. Sua alimentación es una alimentación saludable. Le gustando o no. Usted cuida del templo del Espíritu Santo. Y recitando. Usted sale del sedentarismo. Le gustando o no. Se socializar. Se hablar con su familia. Dar atención a sus amigos. Usted supera esto. Ah que yo soy tímido. Usted quita esta palabra. Usted quita de su vocabulario. Pero. Pero. Pero esto. Pero el otro. Pero, pero, pero. Pero. No, no es pero. Yo voy hacerlo. Para de dar excusas. Y usted impeza. No es que usted va a hablar de Dios. A todo instante. Yo estoy hablando de usted. Sabe. Dialogar. Socializarse. Tener contacto con las personas. Y no aquella persona cerrada. Cara amarrada. Semblante caído. Triste. Amargado. Que quiere que todos sientan su dolor. Su sofrimento. Que todos le llamen de pobrecita. Pobrecito. No. Yo no soy pobrecito. No, 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 no. Antes cuando yo era enfermo. A mí me encantaba. Cuando mi tía. Mis hermanos. Mi papá. Oh pobrecito de Julio. Oh está enfermito. Oh. Devemos para allá. Tragamos para acá. Hagamos esto. Está bien hijo. Mi sobrino y tal. Mi abuela. Cuando yo conocí a Jesús. Cuando yo me hice. Hijo de Dios. Y alguien me llamaba de pobrecito. Pobrecito. Está amarrado. Gracias abuela. Pero ya no soy más pobrecita. Ya tengo ya razón, conocimiento del derecho que tengo como hijo. Así que Dios va a obrar el milagro. Entiendo lo que digo, sí o no. Aquele sentimiento de autocompasión. Buscar compasión. Un tapito en la, sabe. En la espalda. Un hombrecito para llorar. Yo aprendí que yo tengo que llamar a Dios de Abba Padre. Abba Padre. Que significa mi papá. Mi padre. Fíjese. En el singular. Y de manera muy cercana. No. Padre allá alejado. No. Mi padre. Mi papá. Venga acá. Por favor. O mejor. Yo voy a ti Señor. Amén. ¿No es lindo? Esto es tremendo. Yo sé. Que esta verdad le fue ocultada por muchos séculos. Por muchas décadas. Pero ahora usted ya lo sabe. Ya lo sabe. El primero derecho que usted tiene en el Padre Nuestro. En los siete poderes. Es de hacerse hijo de Dios por medio de Jesucristo. Cuando usted acepta a Jesús como su Señor. Usted se arrepiente de verdad. De todo que le desagrada. Sea palabras sucias. Horóscopo. Ah déjeme ver. Yo nací en febrero. Entonces sería acuario. ¿Verdad? Yo creía en esto. ¿Sabías? Yo creía. Y yo leía. Buscava saber. No en la Biblia. En el diario. En las revistas. ¿Cómo va a ser mi semana? Dice aquí va a ser buena. Ahí que era fatal. ¿Y por qué? Porque yo creí en estas cosas. Usted se pone vulnerable. Yo llevaba. No una. Yo no llevaba una cinta. Yo llevaba tres. Una acá y en la izquierda. Una y en la derecha y en la izquierda. Dios mío. Pobre de mí. Cultura antibíblica. Antibíblica. Pero religiosa. Porque yo era religioso. Practicante. Hasta que yo conocí la verdad. Y me hice hijo de Dios. Y no de una religión. Y no de una iglesia. Y no de hombres. Así que ya no me engañaron. Ya no me manipularon. Ya no pueden más. Engañarme. Ni manipularme. Porque yo conozco. Los siete poderes. Del Padre nuestro. Que Jesús. Me enseñó. Hága ese hijo mío. Hágame voluntad. Y ahí usted va a santificar mi nombre. Usted no va a depender de horóscopos. Nem de cinta. Nem de esto. Nem del otro. Usted no va a tener que hacer. Jugar. Poner su fe. En el dinero. O en juegos de asa. Sea bingo. Lo que sea. Porque su bendición va a venir de mí. Yo le di sabiduría. Salud. Yo le voy a abrir las puertas. Yo te voy a guiar. Y te voy a realizar. Y usted me va a glorificar. Y no. Yo gané en el bingo. Yo gané esto. Yo gané en el otro. No. Usted no va a ganar. Con Dios no se gana. Con Dios se recibe. Con Dios. Se conquista. Amén. Y así. Él es glorificado. Porque usted recita. Su fe. Usted sepulta. La vieja vida. Por medio del bautismo. En las aguas. Para vivir. En novedad de vida. Una manera nueva. De pensar. Hablar. Y ahí. Se extiende. Yo di aquel ejemplo. De la alimentación. Del ejercicio. Hasta su manera. De vestirse. De caminar. Porque cuando uno. Míreme a mí por favor. Yo he visto esto. En mi vida. En mi familia. Cuando uno. Se hace hijo de Dios. Uno pasa a tener una paz. Una paz. Una paz. Que no hay dinero. En el mundo. Que compre gente. Por qué. Porque Dios le quita. Todo sentimiento de culpa. De culpabilidad. Ya no le. Nada de su pasado. Le acusa. Por qué. Porque usted está. Justificado. Es decir. Usted está. Absorvido. Usted está. Perdonado. Perdonada. Entonces usted tiene una paz. Una paz. Que no proviene. De un nombre. De una iglesia. De una posición. O de cosas. Sino. Del propio padre. Para el hijo. Amén. Toda persona que. Las características. De un hijo de Dios. Son estas. Uno tiene una alegría. Una alegría. A pesar de los problemas. Pero uno tiene una alegría. No es que uno va a estar sonreiendo. Para todos. Mostrando sus dientes. Pero uno tiene una alegría. Espontánea. Adentro. A una alegría. Que se ve en los ojos. La persona está séria. Pero en sus ojos. Hay una. Hay algo distinto. Y usted percibe. Nosotros percebimos. Sim o no. Percebimos. Percebimos. Porque los ojos. Es el espejo del alma. Y cuando nuestra alma está en paz. Y alegre. Usted puede estar así. Pero sus ojos. Están así. Hay vida. Una otra cosa. Solo para nosotros. Puede hablar. Apenas tres características de un hijo. Todo hijo de Dios es seguro. Tiene seguridad. Es seguro. Es definido. No es aquella cosa. Sí. No. Voy. No voy. Creo. No creo. Ahora sí. Ahora no. Él es seguro. Es imperfecho. Pero es definido. Es seguro. Tiene una seguridad. Proveniente. No de cosas. No de posición social. O bienes. Pero una seguridad. En el espíritu. Su alma. Ya está. Él tiene certeza de su salvación. Él es seguro. Él tiene certeza. De lo que él quiere. Es lo correcto. Porque lo que él quiere. Es de acuerdo con la palabra de Dios. Él quiere glorificar a Dios. Más que una posición en la iglesia. Él quiere mantener su posición de hijo de Dios. Y esto hace con que entonces. Está escrito. Él santifique su nombre. Ahí usted ve que la persona es verdadera. Es sincera. Es transparente. Es honesto. Él transpira esto. Usted siente este perfume en su manera de ser. Él considera las personas. Él busca ayudar al próximo. Independientemente de quien sea. De la fe o no. De la iglesia o no. Bueno o malo. Está allí. Porque Jesús dio la vida por todos. Entonces como hijo. Él imita a quien. Como un buen hijo. Él imita a quien. A su padre. Y Jesús hizo el bien. Solo a los creyentes. O también a los no creyentes. A todos. ¿Ves? ¿Me explico? ¿Sí o no? Yo sé. Que este mensaje no agrada a muchos. Pero es la verdad. Dice así en el versículo 13. Para concluir. Que no nacieron de sangre. Es decir. Nosotros nacimos de nuestros padres. Tenemos. ¿Verdad? El ADN de nuestros padres. ¿Correcto? Incluso. La apariencia. Muchos de nosotros. De nuestros padres. Pero esos que nacen de Dios. No nacieron de sangre. Ni de la voluntad de la carne. Es decir. No fue. No nacieron por una imposición religiosa. Es decir. No nacieron del obispo Julio. Del pastor. Del obrero. Nacieron de Dios. Entonces cuando el pastor es cambiado. El obrero es cambiado. O se pasa algo negativo. Triste. Este pastor. Este obispo. Este obrero. Ya no hace más la obra. Él permanece. Serviendo a Dios. Buscando a Dios. Porque él es hijo. No del hombre. Él no fue hecho hijo. De Dios. Por sangre. Ni por voluntad. Está escrito ahí. Del hombre. Si no. De Dios. Está ahí. Entonces si el obispo. El pastor. El obrero. El miembro. El familiar. Se desvía de la fe. Cae en tentación. Duda. No es una elección mía. Mi elección. Fue la más. Sabia. De hacerme hijo de Dios. Y yo no voy a abrir mano de ella. Porque con ella. Yo garantizo la salvación de mi alma. La bendición. En mi vida. Y la superación de problemas. Amén. Con esta decisión acertada. Yo guardo mi mente. Que es mi espíritu. Mi corazón. Que es mi alma. Y mi vida. Mi cuerpo. Que es mi vida. Amén. 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 Gracias.